Grupo de decenas de mujeres caminaron exigiendo justicia y un alto a la violencia contra este género en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El contingente se enfiló sobre la avenida Benito Juárez en el centro de Coaxacoalcos. Esta movilización también se registró en otros municipios al sur, norte, centro y en la capital del estado de Veracruz. Las mujeres de todas las edades salieron a la calle con pancartas en mano pidiendo un alto a las agresiones que se registran día a día en su contra. En el marco de las manifestaciones que se organizan en el también conocido como el Día 8M, la caminata culminó en el Parque Independencia donde mediante un pronunciamiento familiares de las víctimas alzaron la voz en este día pidiendo que se haga justicia en los casos de feminicidios y que las mujeres dejen de ser víctimas de cualquier tipo de acoso. En el sur del estado, los pronunciamientos se replicaron en Las Choapas, Cozoleacaque, Acayucan y en Otiapan, donde solo una joven, quien fue víctima de acoso, marchó sola por las principales calles de este municipio. De acuerdo al segundo informe anual de actividades 2020 del Instituto Veracruzano de la Mujer, durante enero a noviembre del año pasado, el Instituto atendió a 4.270 mujeres provenientes de 164 municipios de la entidad, de las cuales 2.463 se trataron de casos de violencia. El tipo de violencia que se registró con un mayor número fue la psicológica, seguida de la violencia física, económica, sexual, patrimonial y obstétrica, mientras que en la modalidad de violencia, es decir, la forma o el ámbito de ocurrencia, es que se presenta la violencia contra las mujeres. El mayor registro fue la familiar, seguida de género, en la comunidad, familiar equiparada, laboral, institucional, feminicidio, escolar y política en la razón de género. Con información de Sofía Moreno e imágenes de Valentín Alor, Imagen del Golfo. ¡Gracias!